pues sale, pues ya está aquí Rosario esto es para el foro Rosario, salúdalos el reportaje del día el reportaje, el reportaje ea, ea, ea y nada, aquí la quería firmar en el ave cuando salía de la puerta ¿qué? el pajarito la Noe la Loli Loli, nunca sales mi hija los perritos la Lola, va a variar y a ti papá yo no me he traído ni cámara ni nada porque digo, va a tener, está, se va a adaptar ¡ay, marco, hijita! ¡qué lindo, qué lindo! que lo abra, que lo abra, que lo abra ¡ay, qué pasión! si son fotos de Gem, está bien bueno, algo hay, algo hay ¡hombre, Raquel! justo a la hora del postre venga, venga, siéntate, perfecta nos vienen al pelo al pelo, al pelo déjalo ya y dale la pétula a Rosario la resultante ladrinos ¿Has visto? Oye, que ni al pelo, ¿eh? Sí, sí, corriendo. Que eso ya es brotante. Va, ves, corre, ves con ella. Vale, vale. No, no, no. Sala de la cámara. Es que aún quedaban más regalos. Mira qué guapo. Mira mis chiquitas que son bien coquetitas. Ven para acá, Federico. Que lo tengo, pero claro, toda la vez. ¡Ay, un Federico! Marujo total. Míralo, míralo. ¡Ay, el Fede! Sí, sí, sí. Mira por aquí. ¿Has visto? Ah, tienes troco. Ah, ahora sí. Mira qué lindo que él está... ¡Oh! Sí, sí, sí. ¿Cuál es? ¡Qué mujer! Espera, tiene que la mirada. Es una bandita. ¡Ay, no hago nada! Hola, Fede. Hola, 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 hola. Con diferentes... ¡Mira! Sácalo, Rosario, sácalo. Que ya no lo ha visto. ¡No lo ha visto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! 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 ¡Hombre! 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 ¡Pederico! Uno es el maravito de verano y otro de invierno. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo te decía que vinieras aquí, que total... El cuadro, sí, un poco. ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué bonito! ¡No lo ha visto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se echó un piso! ¡Oh! ¡Este es! ¡Oh! ¡Qué gracia para... ¡No le va a poner su foto! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Oye! ¡Oye! ¡La pasarela de otoño, otoño invierno! ¡No, es otoño invierno! ¡Esto es! ¡Es! ¡Claro! ¡No le pasa con lengua! ¡No! Gracias por los hermosos regalditos Gracias a Yolanda